Me puede... Les importan mucho mis outfits, ¿verdad? Ahora que me doy cuenta, o sea... Bueno, nuevo outfit, bacán, que veo un nuevo zinc que quiero ¿Se puede zinc de outfit completo? ¿Cómo lo suelo pedir? ¡Ah, cómo! Lo de siempre, joven, lo de siempre Ándale, joven, ándale Dice, a nombre de Mario Cuellar Mario, siempre al tanto Pero sí, está bien Ya voy, déjenme, es que este se me cae Entonces... Ya voy Sos lo que me da paz Y lo que andaba buscando Es que voy por la libreta Y esa felicidad Que hace que andes sonriendo ¡Quiero verte feliz! Mejor si es al lado de...